¡Vamos! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Par! ¡Bien! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Bien! Ahora vamos a hacer otra opción que es la opción TREIN. La opción TREIN significa que los dos equipos tienen que pasar, bueno, tienen que venir al centro, cogerse tipo trenecito y pasar entre el marcador y la primera pica y después tienen que pasar por fuera de los conos. y gana el que pasando por el cono central este llega antes al centro. Todo el equipo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No sé. Son cinco. ¿Eh? ¿Se llega al final? ¿Se llega al final? ¿Se llega al final? ¿Cinco puntos? Sí, sí, cinco. Sí, sí. Pues ponedlo allí, claro, claro, ponedlo. Bien. Entonces, ahora... Bien. Equilibrio de flamenco. Equilibrio de flamenco. Equilibrio de flamenco. Eh, Funes, venga. Equilibrio flamenco. Brazos en cruz. Que veáis que estáis. Brazos en cruz. Equilibrio de flamenco. ¿Quién pone los dos pies en el suelo? TREIN. VENÁPIDO, ¡RÁPIDO! VENÁPIDO, ¡RÁPIDO! VENÁPIDO! ¡RÁPIDO! Ey! ¡RÁPIDO! ¿Está pasado, ás testostas? Tren era tren, ni tren ni nada, que Funes os está engañando con los... 15 puntos a la derecha, Raúl, volvemos marcador, volvemos marcador, venga rápido, venga rápido, 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 equilibrio de Superman, equilibrio de Superman, equilibrio de Superman, cinco.